Vamos a hablar ahora de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que iniciaron los trabajos para la evaluación y posterior designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, jornada en la que los miembros de la oposición condicionaron su participación. Nuestra compañera Virna Lisi García nos cuenta en qué consiste. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura recibieron el anteproyecto de reglamento de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, una encomienda del pasado año que tenía una comisión designada para tales fines, integrada por los senadores Reinaldo Paredes y José Ignacio Paliza, el procurador Jean Alain Rodríguez, el consultor jurídico Flavre Darío Espinal, quien funge como asesor técnico y el vocero del Consejo Magistrado Frank Soto. Se decidió continuar con el trabajo, el Consejo decidió con las modificaciones, observaciones que le hicieron al trabajo que hizo la comisión, el Consejo decidió que se adaptara a esas recomendaciones el reglamento de evaluación. Luego de ofrecidos los detalles, los miembros de la oposición, el senador Paliza y la diputada Josefa Castillo, indicaron que condicionaron su participación en la evaluación para que éstas se hagan públicas. Es que entendemos que las evaluaciones o entrevistas a los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia deben de ser públicos y para eso hemos inclusive condicionado nuestra participación en el Consejo porque es un tema demasiado medular. Nosotros creemos también que hay una cláusula dentro del reglamento y también lo establece la ley y es la participación de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en su propia elección o su propia evaluación. Lo cual tenemos, esta es una discusión que se abre y que tenemos, vamos a postergar para la próxima entrevista. La próxima reunión del Consejo Nacional de la Magistratura será el próximo 16 de enero. Allí se presentarán las modificaciones de reglamento de evaluación. Virna Lizy García les informó.